Muchas gracias, presidente. Mi recuerdo por Luis Monte, que supongo que el señor Casado no sabrá quién era. En primer lugar, voy a repetir un poco los mismos conceptos. La confusión tan importante que ha manifestado el Partido Popular al presentar una enmienda a la totalidad de una ley de paliativo ante una enmienda a una ley de eutanasia, yo creo que la señora Cortés ha debido solicitar ayuda a su portavoz de Partido, el ministro de Sanidad, que entre la… Un momento, señora Botejara, un momento, un momento. No quisiera tener que pedir silencio con cada una de las intervenciones de los oradores, señorías. Quien tenga que hablar cuestiones de urgencia y de suma importancia, por favor, abandonen el hemiciclo. Pero los que estemos aquí, atendamos al orador, que es la única persona que está en el uso de la palabra. Y no quisiera tener que repetirlo más veces. Muchas gracias. Continúe. Estaba comentando que, ante esta confusión de conceptos tan importantes, se le ha podido pedir ayuda a una exministra, a su portavoz, que ha sido una de las 23 ministras que llevamos en democracia y probablemente la peor de las que hemos tenido. En segundo lugar, parece ser que esto de copiar está de rabiosa actualidad, porque no es que hayan copiado unos folios, es que han copiado el articulado entero, excepto el artículo 1 y el artículo 22, todo fusilado. Por la ley, bueno, el capítulo 21 y el capítulo 22 hablaban de la gobernabilidad de la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de un tema importante que yo creo que la población en España se merecía un poco más de trabajo por su parte. Y tercero, en tercer lugar, debemos de conocer lo que ya se ha dicho aquí, de que estamos en la fase final. La semana pasada hicimos la última reunión en la ponencia de la ley de paliativos, que al ciudadano le llama derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proyecto final de la vida, que es una ley de cuidados paliativos, y que también ha tenido poco interés, por su parte, el traer, el considerar el trabajo que ya se está haciendo en la ponencia y el traer aquí hoy estas enmiendas. Poco interés tienen por los problemas de la población. El señor Casado, como también se ha comentado, dice que la eutanasia no es un problema, que no existe el problema, que probablemente es que el señor Casado no tiene conocimiento de los problemas que tiene la población en España. Que es, en esta legislatura, en esta legislatura se han presentado tres propuestas de ley de eutanasia. Si esto denota que no hay, no existe el problema, creo que se lo tiene que hacer mirar. La primera fue de mi grupo político y no voy a repetir los datos ni los argumentos que ya se han dado en anteriores ocasiones comentando esta ley, pero sí que es una evidencia que existe el problema, porque solamente tienen que mirar al grupo de ciudadanos para ver cómo siempre han argumentado en contra de su exposición en contra de la ley de eutanasia y luego, de forma manifiesta, de forma sorprendente, votaron a favor. ¿Por qué? ¿Por qué fue esto? Porque las encuestas y la opinión pública daban a favor de que la gente quiere estar y quiere tener y que se regule la eutanasia. Eso es una evidencia de que el problema existe. El problema existe y la población… Bueno, mire, he visto muchas, muchas personas morir y pasarlo mal, muchas y pasarlo mal. Y es cierto que en nuestro país se muere mal, se muere mal y que se necesita, aunque lo tengamos en la cartera de servicios, se necesita una ley que probablemente mejore lo que tengamos. Puede ser. Eso es una cosa. Y también he visto sufrir a personas, y no pocas, que la muerte la tenían muy lejos, no la tenían cerca, estaba muy lejos. Y esas personas tienen derechos, igual que se han conquistado otros derechos. Cuando yo era joven, las personas, los pacientes, no tenían derecho a la información, no tenían derecho a una alta voluntaria, no tenían derecho a decidir qué pruebas y qué tratamientos se le ponían. Hoy día, afortunadamente, los pacientes tienen derecho a decidir, a decidir muchas cosas. Y esto también va a ser un derecho que va a conquistar la población. También. Mucho porque les pese al Partido Popular. ¿Lo entienden? Y estos señores, más tarde que pronto, verán que es un derecho que se va a conseguir. Y tengan en cuenta, ustedes tengan en cuenta, que si yo alguna vez estoy en una situación de sufrimiento irreversible, ustedes no son nadie para decir cómo y cuándo finalizo mi vida. Muchas gracias. Muchas gracias.